...de la nueva asociación de empresarios fue solamente un rumor para atrapar a la chismosa de Ángeles. Pero pensándolo bien, no es tan mala idea. Te voy a hundir el adiós. Trata. Trata y lo vas a perder todo. Yo voy a perderlo. El que lo está perdiendo eres tú. Mira, yo siempre hablo con la verdad, así que te lo voy a decir. Yo le dije a Julia que tú eres el padre de Franco. ¿Te molesta quebre con la verdad? No, 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 abro. Ven acá, de verdad. Tranquilo, patrón. Tranquilo, Arturo. ¿Qué quieres? ¡No vale la pena, patrón! Ya comprometo. Patrón, por favor, contrólese. Es mejor que te vayas el adiós. No nos veremos las caras, Arturo. Allá.